Salva, muy buenos días y ya listos también para la información internacional, como lo decías, Jerry. Y es que, como lo platicábamos también más temprano, después de casi medio siglo recluido, Charles Manson, líder de una secta que asesinó a la actriz Sharon Tate y otras seis personas en 1969, murió a los 83 años. Había sido trasladado al Hospital Mercy de Bakersfield, en California, en estado muy, muy grave, hace apenas tres días. Y según las autoridades del Departamento de Correccionales y además Rehabilitación del Estado, el famoso asesino murió por causas naturales.